Estamos dando cuenta, mire usted, cuando habla de la alta probabilidad del delito de lavado de activos, presenta la declaración del magistrado Sardó. ¿Qué prueba la declaración del magistrado Sardó, un delito de lavado de activos de parte de mi patrocinada? Ninguno. La declaración del tecido protegido número 20, tampoco. El acta de entrega de documentación del tecido protegido número 20, tampoco. Hubiéramos querido usted y yo tener algún elemento de convicción para poder... Señor magistrado, disculpe que interrumpa. Vamos ya casi dos horas y creo que la abogada, entre redundar sus alegaciones y algunas inconsistencias, no ayuda a la contradicción para que usted pueda tomar información de calidad, en el sentido de que usted tiene la dirección del debate, las horas probablemente la están agotando a la defensora para poder hacer un adecuado ejercicio. En ese sentido, señor magistrado, tenga bien usted delinear, como bien lo ha realizado con el Ministerio Público, también a la abogada defensora, para que podamos aprovechar esta última hora que nos queda de lo que usted había señalado de esta extensa jornada. Sí, yo tengo 15 horas habilitadas. Voy a hacer mucho menos. No sé si serán 15 horas. El fiscal ha expuesto 15 horas. Entiendo que es lo mínimo que tengo yo también por salud, por igualdad. Pero en verdad puede ser mucho menos de 15. Eso tenga de por seguro. Yo no voy a dar lectura a documentación. Por eso. Pero hay cuestiones que se están reiterando. Sí, estoy respondiendo también, señor juez, algunas preguntas. Pero sí, yo le hago una exhortación, señor juez, a través de usted al señor fiscal. Yo no le he catalogado sus inversiones. Continuemos, doctora. Continuemos. Le pido que haga lo propio también. Bien. Decía entonces que tampoco este tercer punto, con lo que el señor fiscal está trayendo, se logra cumplir en los elementos que ha presentado el señor fiscal. Gracias. El cuarto punto. Denominado por el señor, alta probabilidad de la modalidad de captación de activos. Nuevamente, señor juez, base, captación de activos Odebrecht. Base, captación de activos Odebrecht. Entonces, veremos cuáles son los elementos de convicción que, a decir del fiscal, sustentan esta alta probabilidad en la modalidad de captación de activos Odebrecht. Vea usted lo que está trayendo a su despacho el señor fiscal. Se lo cito. La declaración del señor Dionisio Romero, del 18 de noviembre del 2019. La declaración del señor Martín Pérez, también del mismo día, 18 de noviembre del 2019. La declaración del señor Vítor Rodríguez, del 19 de noviembre del 2019. Y respecto a estas tres testimoniales, señor magistrado, mi cuestionamiento o pronunciamiento de refutación es el mismo que ya he mencionado anteriormente. Ninguno de estos tres testigos hace mención al respecto a un aporte de Odebrecht. Es más, ni siquiera le mencionan, ni siquiera le preguntan sobre algún aporte de Odebrecht. Así que ninguno de estos tres elementos logra sustentar menos en alto grado de probabilidad una modalidad de captación. El cuarto elemento que trae es la propia declaración de mi patrocinada, del 28 de diciembre del año 2017. Y allí, seguramente, que era lo que usted va a recordar, y nosotros vamos a sustentar en lo que sigue, no existirían las supuestas contradicciones, omisiones o mentiras que, a decir del señor fiscal, existirían en la narración de mi patrocinado. Y lo voy a detallar en lo que sigue. Presenta también la declaración del señor Enrique Manuel Gubins, del 13 de diciembre del 2019, y la declaración testimonial del señor Ernesto Tejada Moscoso, del 12 de diciembre del 2019. Sobre estas dos últimas declaraciones testimoniales, señor magistrado. Algo muy puntual en este aspecto a tener en consideración aquí. Y es lo siguiente, también, al igual que sucedió como la declaración del señor Dionisio Romero, Martín Pérez, y el señor Vito Rodríguez, ni la declaración del señor Gubins, que da cuenta de un aporte de su tío, es decir, tampoco es algo directo, y la declaración del señor Tejeda, acreditan o, de modo alguno, tampoco la fiscalía siquiera les ha hecho preguntas, y tampoco ha salido así en las respuestas, algún aspecto relacionado al aporte de Odebrecht. No hay ni por asomo esto. Tanto el señor Dionisio Romero, el señor Vito Rodríguez, el señor Martín Pérez, el señor Gubins y el señor Tejeda, dan cuenta, y eso bien lo ha establecido el señor representante del Ministerio Público, acá presente, en los propios interrogatorios, así estos señores lo han absuelto, y por reconocimiento del fiscal coordinador en sus declaraciones públicas, estamos hablando de aportes lícitos. Estamos hablando de aportes lícitos, no estamos hablando de actos de lavado de activos, son actos de aportes lícitos, incluso los testigos, uno de ellos, el primero que los he citado, ha presentado, entiendo, documentación, el señor Romero, documentación contable que sustenta la licitud de su aporte. Y en el caso del señor Gubins, entiendo, también ha presentado dos escritos que así lo sustentarían, pero que sin embargo no aparecen en la carpeta fiscal, y ese es otro cuestionamiento que esta defensa hace en este caso, tampoco hay estas dos, al menos en la carpeta fiscal principal, más allá que el señor mencionó en su declaración que había presentado dos escritos a la fiscalía, no están dentro de la carpeta fiscal. Entonces, sobre este cuarto punto, señor juez, tampoco, vea usted, se dan por cumplido este elemento que presenta la fiscalía.